y hola como están mis amigos bienvenidos a The New Game yo soy Viber37 le quiero mandar un saludo a los nuevos suscriptores muchas gracias por confiar en mí y por tener paciencia por el bajo contenido que he tenido últimamente a mí no ningún contenido en absoluto y he hecho un montón de cosas en la casa he construido nuevas he construido nuevas instalaciones o nuevas casas este valga la redundancia y estoy en un proyecto un proyecto grande tengo rieles tengo rieles de acelerador de rieles como se puede decir y voy a ir primero al área de cultivos que pues abre abre a la área de cultivos donde pues tengo pues mis cultivos automáticos que serían dos solamente quise hacer dos para no tener tantas estructuras de esa magnitud porque quise hacer estructuras más actualizadas más nuevas porque estas estructuras se hacían antes y pues esta magnitud es increíble oh dañé un cultivo aquí sin culpa déjame arreglarlo aquí está y pues me gustaría como todo eso no era como el mundo está bien extenso ahora ya estoy haciendo por lo menos el área de mapas que están viendo vamos a ver aquí están viendo por lo menos donde estamos ahora el punto rojo el punto rojo si no me equivoco en la llamarada que hay en la esquina y pues esto ha seguido agrandándose pero por lo menos esta es una de las casas no sé si en algún episodio lo había enseñado este es el cultivo de zanahorias automático y este es el cultivo de trigo y aquel que está allá al final es el cultivo de patatas que no lo hice automático lo hice así de esa manera de dónde estuve todo esto pues de los zombies ok yo por lo menos además de incluir eso ya tengo el área de pociones y el área de encantamiento que ustedes han visto ya he recogido un poco más mis animales tengo las vacas acá y tengo las ovejas en el otro lado y tengo los caballos pero si vamos un poquito más acá ya arreglé un puente le hice una decoración al puente no será la mejor pero es una decoración para que no se vea tan monotorna allá al final está la en una de las grandes de una de las grandes casas me refiero a buscar la gran casa como la que está al principio aquí puse una escalera porque me daba tanta dificultad subir perdía mucho tiempo este es en la casa de jovi jo la casa del hobby es una casa que está pues subterránea no es tan habitual pero no está terminada pero es algo esta es una de las grandes esta es una gran casa todo por lo menos esto de unas casas que estado desarrollando y también aquí al final tengo para hacer piedras para hacer piedras automáticas pues me refiero que pues estas piedras bonitas para hacer un castillo que quiero hacer prontamente lo que hice fue que puse algunos tumbas aquí y acá arriba pues el depósito las piedras aquí en estos cofres está el depósito de carbón y por lo menos puede ser todo se con 10 se calienta aquí dice se craftea se condimenta y pasa nuevamente aquí como están viendo el conteo de las piedras ya crafteadas o realizadas ya por lo menos lo que yo quiero es extender este mundo completamente pero tengo una dificultad que tengo que caminar bastante y pues no yo estoy usando un caballo de aquí hay al mismo sitio así eso que estoy planeando hacer una ruta de rieles que me conecte a la a la primera casa me conecta a los cultivos me conecte al hobby o al jovi jo y me conecte allá al final a la construcción de el castillo que va a ser en la montaña del cerro de la montaña como están viendo que queda al al otro lado y ahí que voy a construir el castillo ese castillo quizá puede ser que lo construye ya cuando salga la alfa de la 1.1 que podemos jugar finalmente lo rían yo puedo hacer no rías pero tengo que atrasarme varias betas atrás para este empezar pero es me va a dar muchos box porque los addons que tengo y los addons la textura no tengo la textura de facebook el pack de textura pero me va a bogear mucho el área bueno anyway esta será el área del que voy a construir el castillo y pues necesito bastantes piedras voy a tener que hacer otro mecanismo más otro otro otra otra maquinaria como esta para poder tener muchas más rocas y quiero llenar todo esto que está aquí de rocas y ya por lo menos quedan aquí algunas ya pues poco a poco es un procedimiento un poco lento pero pues al fin y al cabo vamos a tener nuestras rocas que eso lo que yo quiero para poder castigar las y puede comenzar no tengo comida aquí disculpen el ruido al final eso es alguien encendiendo una motocicleta parece porque trabaja de mensajero y de una motocicleta y pues esperemos que ruido se vaya pronto entonces hice esta escalera también para poder dirigirme a la casa papá y el hombre de la motocicleta haciendo ruido y pues me gustaría hacer esos caminos en rieles ya que tengo tantos materiales para poder hacerlo que yo dije bueno pues vamos a construir los rieles porque aquí esto es todo mineral que tengo tengo este de diamante tengo este resto y exceder solamente tengo un ojo del enderman un enderman solamente que pude matar de 20 intento resulte yo muerto porque no estaba preparado para combatir contra el enderman así que estoy como que un falto de comida y pues esto esto tuve que arreglar toda esta área de cofre porque la tenía mal situada y era súper incómodo tener los cofres de esa manera y aquí está mi área de encantamiento tengo un por fin tengo una una pala de toque de cera y esa pala la tengo guardada pero no sé dónde rayos tengo algún sitio la tengo guardada y esa es mi mi reliquia mi 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 eso la tengo bien cuidada porque pues la voy a necesitar un furo para las demás construcciones entonces cuando construyamos el castillo llegamos unos caminos pues lo queremos hacer que sean de toque de seda que el área el pastizal pues sea un poquito más realístico más decorativo entonces muy bien vamos a dejar esto acá y yo leí un tweet de uno de los desarrolladores que hay gente que está dándole metiéndole mucha presión o presionando mucho a los desarrolladores qué pasa con 1.2 están hablando de la 1.2 y ellos mismos dicen todavía no ha salido la 1.1 y están hablando la 1.2 entiende de la manera que lo dice en inglés pues puede ser que sea ofensivo en traducción pero si sabe lo que quiere lo que está tratando de decirle tranquilo si no ha salido una versión porque tenemos que están preguntando por la otra amigos míos tenemos que tener paciencia esta gente ya habían dicho en muchos tweets hasta el mismo tomaso dijo de que tienen muchos box para poder lanzarla supone que se haya lanzado ya empezando esta semana si no pues veremos la otra no se preocupe mientras más se tarden es significativamente vamos a tener menos box porque siempre en micrach hay box siempre siempre hay algo pero aunque sé que estamos de micrach ha evolucionado esta gran aplicación ha evolucionado tanto y tan increíblemente rápido que queremos cuanta chavienda hay que viene de pc pero amigos hay cosas en pc que no se van a poder poner aquí yo pensaba que el ender el 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 portal del fin no se podía obtener por los box y eso pero estaba equivocado pero es que es algo a inhabitual y además teníamos parte de la construcción para poder hacerlo solamente pues no podíamos transportarnos al siguiente mundo o craftear el ojo del enderman para poder llegar allá no teníamos ese desarrollo para ese tiempo pero ya tengo mi comida y mis amigos a mí me encanta yo yo he trabajado en este mundo yo tengo estoy haciendo otro mundo pero es otro mundo aparte que tengo no lo voy a grabar ni nada es un mundo que tengo que es mi mundo aparte y pues esto yo creo que debería arreglarlo y ponerlo en este lado de acá que sería más lógico poner estas y acá que se llama para que entonces esté un poquito más ya centrado acá porque me gustaría esto vamos a eliminar porque me gustaría poner aquí quiero que me sigan aquí van a ver dos rieles aquí van a ver dos áreas de rieles que nos van a dirigir a diferentes sitios pero no sé no no puedo utilizar voy a tener que utilizar no voy a poder utilizar los rieles en esta clase de piedra bien porque ya está crafteada y yo creo que si cambiamos de piedra vamos a poner por él no tengo mucha trato siempre no tienen tantos materiales encima en el inventario porque si me voy a exploración pues tengo suficiente espacio entonces la cuestión es que quisiera pasar una línea de rieles un camino de rieles por este por este lado que llegue a la casa a la segunda casa y después otra línea de rieles que podemos hacerlo con una división de rieles una que llegue hasta acá y otra que comience hasta acá y llegue al área de construcción de el castillo que voy que tengo planeado hacer que pienso hacer un castillo súper precioso y también puede ser que incluya esto este mundo si ustedes lo desean este mundo en los riams así que van a ver suficientes casas y etcétera o hagamos un mundo nuevo riams no sé eso lo veremos entonces aquí en la casa de hobbie que sería pues mi casa aquí tengo diferentes cuartos allá el cuarto al final está la cama solamente tiene la cama y un poquito de adorno ya eso es todo y este es un túnel ese es el punto acá pues está el área de cofres no más nada y los estufas y todo lo que necesito para hacer cualquier castillo y un poquito de decoración aquí allá como están viendo aquí hay otro camino y también por este camino no sé si hacerlo subterráneo o hacer un puente y pasar este la línea de los rieles hasta acá sé que tengo que hacerlo porque ya tengo puesto el inventario hecho y me gustaría hacerlo así que está este tour que estoy haciendo por el mundo es porque tengo diferentes construcciones que pues no las he grabado y también un agradecimiento a los nuevos suscriptores dejen su recomendación como y por dónde podíamos poner los rieles tengo ya pensado que voy a hacer porque como también no tengo el inventario listo pero hay hay personas que pues tienen diferentes ideas que uno y uno no puede tener en consideración y ponerlas a trabajar así que mis amigos yo espero que tengan un precioso día muchas gracias por su apoyo su paciencia y huepa nos vemos